Me propongo cantar más, me propongo escribir, me propongo ser más formal Cuando estés aquí, cuando estés aquí Te propongo bailar mi mar, te propongo seguir Te prometo ser hermana, aunque no estés aquí Aunque no estés aquí La luna me dirá, si es verdad lo que tú no estés La luna me dirá, si es verdad lo que tú no estés Te prometo ser hermana, aunque no estés aquí Cuando estés aquí Te prometo ser hermana, aunque no estés aquí Me propongo gozar del bar, me propongo seguir Y me protejo de cualquier mal que no pueda ocurrir Que me pueda ocurrir La luna me dirá, si es verdad lo que tú no estés La luna me dirá, si es verdad lo que tú no estés Que tú no regresarás cuando lo sabes La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás Que tú no regresarás cuando lo sabes La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás Cuando lo sabes Cuando lo sabes La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás Cuando lo sabes La luna me dirá, si es verdad lo que tú no regresarás Gracias.